Mi alma tiene prisa por vivir. Y tú que estás escuchando esto, vive cada minuto, vive cada instante, porque la vida se nos va. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que vivía hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas y procedimientos y reglamentos internos tontos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde se desfilan egos inflados, no tolero manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de la gente humana, muy humana. Que sepa reírse de sus errores, que no se embanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quienes los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toquecitos suaves en el alma. Sí, tengo prisa. Tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro de que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia tranquila. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Soy Galeano y estás en esta manía de reflexionar. Te asustando se en esta manía de reflexionar. te asustando y se te asustando que solo tienes que estar en la chiesa. Gracias.